Vale, te voy a pedir su nombre y atendidos. Ana Casas de Vargas. Bueno, Ana, entiendo que agricultora o ganadera, no lo sé. Agricultora. Cuéntame un poquito, ¿por qué protestas? ¿Cuál es la situación ahora mismo que atraviesa la situación? Pues mira, la situación, desde mi punto de vista, es muy crítica. Hay muchísimas cosas, desde Europa nos están poniendo muchísimas trabas para todo. A nivel burocrático es brutal. O sea, lo que no puede ser es que al final en la agricultura no trabajas en el campo. O sea, trabajas con una carpeta y todo el día haciendo papeleo. Muy complejo, cada vez lo hacen más complejo. Y lo que se viene es todavía que lo van a complicar muchísimo más. O sea, al final los agricultores es que tienen que dedicar más tiempo al papeleo que al campo. Luego, como han comentado algunos compañeros, el tema, por ejemplo, del agua. Tenemos un problema por aquí. Nos están poniendo muchas trabas con las procesiones de agua. Vale, somos un país que es cercano, pero ahora mismo con la globalización. Nos exigen también mucho meternos en el regadío. No hay agua. El tema del ecológico. Esos también son las trabas que nos ponen con el ecológico. O sea, todo en ecológico nos limitan todos los productos que hay que echarle en ecológico. Y sin embargo, luego, desde Marruecos, desde otros países, están entrando, que no son de la Comunidad Europea, están entrando productos que no cumplen ninguna normativa. Y luego encima tenemos que competir con eso. Es que sí, es imposible competir con esos productos. Entonces, bueno, al final te van ahogando, te van ahogando. Y yo es que no sé si es que quieren encargarse la agricultura en España o qué es lo que quieren hacer. Pero la verdad es que yo cada vez veo un peor el tema del campo. Y entiendo que los agricultores estén ahogadísimos. El tema con problemas de sequía. El año pasado no pudimos cosechar nada. O sea, es que es una locura. Lo cierto es que hacías en España, pero no estoy en España. Porque ya lo estamos viendo en otros países, pero no menos que también el campo ha tomado la calle. Sí, pero por ejemplo, en Francia, que han tomado la calle y la toman contra España, es que no lo entiendo. Si nosotros estamos teniendo las mismas normas que ellos. O sea, la guerra no es contra España. O sea, es que la guerra es con otros países de fuera, de toda la zona de Marruecos, Tunes, que está entrando el aceite, que está entrando verduras, el frutas, a cuatro duros. Y no hay competencia. Y entonces, claro, y a nosotros nos están poniendo trabas de cumplir un montón de legalidades con productos y con mil cosas, con el ecológico. Todo carísimo, no hay competencia y nos estamos viendo. Hablar también con un joven, porque también se habla de esa incorporación tanto de mujeres como de jóvenes. A los que entiendo que cada vez sería tan menos atractivo este sector, ¿no? Por todo eso que relatas. Pues desde luego que sí. A ver, yo me he metido en el mundo del campo porque mi familia, mi hermano y mi padre tienen campo. Y bueno, me he metido en la explotación familiar, pero sinceramente se vive mejor fuera del campo. Sin tantas penurias, porque es que esto estás penando todo el día. Porque llueva, porque se cumplen las condiciones, porque, bueno, mil cosas que ya, o sea, factores ecológicos, que es un calvario y a la que tenemos que sumar todos los factores políticos de burocracia que no se entienden. Que es que parece que hay gente poniendo esas normas que no son agricultores o que no entienden el campo. Porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, yo desde luego, vamos, que me se quiera meter en el campo que se lo pienso muy bien. Porque está la cosa muy mal. Muy bien, muchas gracias por la teupenda. A vosotros. Bueno, lo primero que queríamos decir es que son unas manifestaciones que se han organizado de forma más espontánea, al margen de los sindicatos agrarios. Y es una cosa de la que hay orgullo de que sea de esta forma, porque no nos sentimos representados por la mayoría de los sindicatos agrarios, porque al final ellos tienen su financiación de fondos públicos y aunque ofrecen servicios a los agricultores, la defensa de nuestros intereses realmente no tienen la fuerza ni ponen el empeño que tendrían que poner porque al final, pues claro, estar en la órbita de la subvención pública, pues... Pero, por ejemplo, estuvieron reunidos el viernes pasado en el Ministerio. Claro, pero... ¿Qué quedó por decir? A ver, quedó por decir que realmente habrá unos interlocutores que no representan a la mayoría de la agricultura, porque nosotros tenemos una serie de demandas que son más amplias y que son unas demandas que, no por repetirlas, porque vayan a reunirse 20 veces y las repitan, lo que queremos es soluciones. Queremos que haya interlocutores válidos, gente que estamos en los pueblos, se están trabajando agricultores en el campo y no queremos gente de despachos, queremos gente que esté en el campo y conozca la realidad del campo. Nos sentimos... O sea, queremos interlocución directa con el agricultor, no interlocución con políticos ni con representantes sindicales que muchos de ellos no conocen la realidad del campo. ¿Y la realidad ahora mismo cuál es? ¿Producir bajo coste? ¿Los problemas de la sequía? ¿Los productos que vienen desde fuera? A ver, es que tenemos muchos frentes. La agricultura ahora mismo se enfrenta a muchos frentes. Nosotros ahora mismo somos agricultores de la provincia de Toledo y hablamos de una realidad que es el secano y los leñosos. Pero es cierto que tenemos competencia de otros productos que no tienen las normas que nos exigen en Europa para producir. Luego tenemos las condiciones climáticas, falta de ayudas para todas estas circunstancias que son ajenas a los productores. Luego los precios. Nuestros productos muchas veces los llevamos sin precio. No sabemos... La ley de la cadena alimentaria tiene muy buenas intenciones, pero es que en la práctica no se cumple. Los franceses, por ejemplo, decían que iban a copiar la ley española, que no la tenían. A ver, la ley tiene muchas bondades, pero el problema de la ley es como todo. A veces llevamos los productos y luego se firman los contratos. Tendría que ser primero firmar los contratos para que realmente no llevásemos los productos a pérdidas y luego llevar nuestros productos con esa seguridad jurídica. Ahora mismo, sobre todo los productos perecederos, los estamos llevando a... Nosotros somos productores primarios, los llevamos a la transformación y allí lo que nos quieran pagar. Realmente nosotros no determinamos los precios y aunque dijésemos que estamos vendiendo por debajo de costes, como son alimentos perecederos, sino es que los tenemos que dar salida. Es que el consumidor no tiene idea, ¿no? Son muchas etapas. Claro, son muchas etapas, pero el eslabón más débil, donde está la quiebra, es realmente en el productor primario, porque nosotros no tenemos a quién repercutir los precios. O sea, los abonos se encarecen, pues al final quien paga somos el productor primario, pero es que el productor primario no puede repercutir en nadie. Nosotros tenemos que asumir los costes del abono, los costes del gasolio, los costes de la semilla, los costes de todo. O sea, nosotros luego, además, no podemos decir vamos a vender nuestro producto más caro porque tenemos todos estos sobrecostes. Es que nosotros realmente, y creo que abro el nombre de todos, y la situación del cereal es dramática, porque está bajando cada semana la lonja baja, nosotros vendemos a lo que nos pagan. Y de hecho, pues por eso hay compañeros que es que ni siquiera recogen a veces ni sus producciones, porque no les sale a cuenta. O sea, y muchos producimos gastando más dinero que realmente lo que sacamos. O sea, es una situación, yo creo que cualquier ciudadano puede entender que un agricultor, que nadie trabaja para no ganarse la vida, para no... No sé, es una cosa ya de sentido común. Creo que las reivindicaciones y sobre todo lo que pedimos es que se venga a hablar directamente con los agricultores. Que en todas las pueblos hay asociaciones que de primera mano se pueden explicar todos los problemas que tenemos y pueden enterarse bien y ver con ejemplos y ver con realidades. No que en Europa, en el Ministerio de Agricultura, se planifiquen cosas sin saber cuál es la realidad de los pueblos ni la realidad de todos los agricultores. Gracias.